qué tal amigos estamos acá en medio de la naturaleza una tarde espectacular ahí ya están las ovejitas después de pastear vamos a tocar un poco lo que hemos ensayado estoy solo acá en el campo mi viejito se fue a la ciudad a hacer unos documentos así que estoy solo acá con el sharu y con la quina ahí te cerramos las ovejas a media hora ya está tardecito un solcito así que vamos a aprovechar para hacer un videito a ver qué tal sale ya saben amigos compartan estamos en youtube facebook y tiktok compartan amigos si les gusta si les encanta ya saben compartan a ver cómo sale este guaynito en la próxima vamos a hacerlo cantando pero primero tenemos que aprender a tocar bien y después a cantar amigos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.